Bueno, nosotros recorriendo la ciudad nos encontramos aquí al costado de este puente en la costanera, como le llamamos, uno de los ingresos al barrio Villa Saavedra donde vemos que la gente de la municipalidad está trabajando con esta plazoleta con juegos recreativos para los niños, para los vecinos que puedan venir, visitar, jugar en algún momento del día están trabajando los chicos, charlando con el personal del municipio nos comentaban que al finalizar este trabajo, lo que están realizando ahora van a poner plantas, quieren armar unas mesitas así que para que la gente, los vecinos puedan venir a disfrutar una tarde lo que pedimos nosotros, hacia nuestra mano izquierda estamos viendo bolsas de residuos que tira la gente que podamos mantener la limpieza, porque cuando quede terminado esto va a ser una belleza, para que puedan venir a disfrutar los niños y quedaría mal que toda la basura que está ahí al costado esté constantemente, con todas las enfermedades que pasamos entonces pedirle a los amigos, a los vecinos que no tienen basura cerca de esta plazoleta, para que podamos venir a disfrutar podemos venir a merendar acá con los niños y se pueda compartir un lindo momento no como a los olores, una tarde, un día agradable así que bueno, la verdad que está quedando maravilloso me imagino cuando ya esté finalizado el trabajo así que bueno, nosotros vinimos acá, recorriendo la ciudad hay que mostrar los trabajos que se están realizando y bueno, los chicos aquí trabajando tienen que terminar este trabajo y bueno, agradeciendo a la gente que hace posibles estos lugares bellos para que los vecinos puedan pasar una linda tarde así recorriendo nuestra ciudad las cámaras de Canal 12 en este ingreso, la costanera a Villa Saavedra ¡Gracias!